Para iniciar entonces esta labor vamos a enmallar en las dos agujas 80 puntos. Terminando de enmallar nuestros 80 puntos vamos a retirar una de las agujas y vamos a empezar a tejer 3 puntos por el derecho y 3 puntos por el revés para hacer el punto elástico. Y así entonces hasta terminar la primera carrera. Terminado en este momento ya la primera vuelta vamos para la segunda. Para empezar a tejer nuestra segunda vuelta vamos a pasar un punto, no lo vamos a tejer y como estamos tejiendo 3 por el derecho y 3 por el revés para seguir la secuencia aquí solo vamos a tejer entonces 2 por este lado. 1 y 2 y con el punto que hemos pasado nos van a quedar 3. Vamos a continuar entonces tejiendo 3 por el derecho y 3 por el revés. No se preocupen si al llegar al final de pronto como no lo estamos haciendo con números iguales nos van a sobrar 1 o nos va a faltar 1 o nos va a sobrar 1 punto. Para continuar tejiendo la vuelta número 3 y así sucesivamente hasta que alcancen el alto deseado vamos a hacer exactamente lo mismo. Siempre al iniciar la carrera vamos a pasar el primer punto sin tejerlo y este punto ya cuenta como uno de los 3 puntos para terminar la puntada. He tejido en el punto elástico que viene siendo este, habíamos dicho que 3 de derecho y 3 de revés y he logrado entonces ya esta altura que es la que yo deseo para mi bufanda. Ustedes la pueden hacer según su necesidad o su gusto. Habiendo terminado esto ya, entonces me dispondré a rematar los puntos para culminar ahí mi tejido. ¿Cómo voy entonces a rematar los puntos? Como todo el tejido está en una aguja, voy a pasar, cojo 2 puntos, paso la hebra, saco, saco esos 2 puntos y me ha quedado entonces en la otra aguja un punto, lo voy a devolver, nuevamente, tomo otros 2 puntos, paso la hebra, saco, y devuelvo ese punto. Y así voy a seguir hasta rematar toda la carrera. Ya acá he rematado un buen trayecto y nos podemos dar cuenta entonces cómo va quedando. Yo lo estoy tejiendo bastante flojito porque si lo tejo apretado entonces no me va a abrir lo suficiente. Entonces eso era lo que quería mostrarles, cómo nos va quedando la rematada de los puntos. Ya sólo me quedan para rematar mis últimos 3 puntos. Entonces, seguimos haciéndolo de la misma manera. bien, entonces ahora lo que voy a hacer es alar la hebra según el largo que necesite para venir entonces ahora y cerrar. Cortamos la hebra, alamos y entonces ya han quedado rematados nuestros puntos. Como pueden ver, este punto estira bastante este tejido. La hebra que me quedó la he enhebrado en una aguja de coser punta roma y voy a empezar entonces a cerrar con una puntada normal de allá para acá y de acá para allá y vamos a ir cerrando el cuello. Bien, ya terminé entonces acá, sólo me queda ya cortar las hebritas y ha quedado entonces ya listo nuestro cuello o también le dicen bufanda tú. Bien, mis amigos, en este momento entonces ya tengo mi cuello colocado o mi bufanda se mete por la parte de la cabeza, es bastante amplia, cabe perfectamente y ya sólo queda entonces que la acomoden como ustedes deseen usarla. Bien, mis amigos, una vez más entonces espero que mi aporte haya sido de utilidad, un abrazo para todos.